Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos, buenas noches, bienvenidos a Redacción Deportes de este lunes 4 de junio. Transcurrida solo una semana desde la eliminación de la fase de ascenso y el Club Albirrojo, ya fuera de esa posibilidad de estar en segunda división B. Confirma la segunda baja, a la de Asián se une la del director técnico Rafael Mellado. La Algeciras Club de Fútbol realizó un comunicado este fin de semana en el que se comunica de forma muy escueta que el director deportivo Rafael Mellado presentó este viernes su dimisión irrevocable, siendo aceptada esta por la Junta Directiva, quien le agradece su honradez, sacrificio y capacidad de trabajo que ha llevado a cabo durante el tiempo que ha estado en el cargo en el conjunto algecirista. Mellado deja la dirección técnica del Algeciras Club de Fútbol, cargo que parece sin confirmación oficial, pero que va a ocupar Mané, algo que sucede después de que el pasado jueves en rueda de prensa confirmara que continuaba al frente de esa dirección deportiva, pero extrañamente casi 24 horas después algo más terminaba asegurando y confirmando con esa baja ya del equipo algecirista, con esa dimisión irrevocable que no continuaría en esta parcela del conjunto rojiblanco. Bueno, pues ahí saltó la sorpresa, pero este fin de semana también tuvo un foco muy importante. Tarifa celebró la vigésimo primera edición del Juegos Deportivos del Estrecho, una cita anual que tuvo la localidad de la comarca e identidad propia porque se celebraron disciplinas novedosas centradas en deportes náuticos y disciplinas ligadas al viento, el gran tesoro de esta localidad. Las novedades de natación en aguas abiertas de la playa Chica, complementadas en los tiempos de ocio con prácticas ligadas a los deportes náuticos que definen la imagen turística de Tarifa, la más internacional de esta localidad, han sido los protagonistas. Así ha quedado de manifiesto en la inauguración y durante todo el desarrollo el pasado sábado día 2 de junio en los vigésimos primeros Juegos Deportivos. Este año tuvieron cabida deportes mayoritarios, pero también otras prácticas menos habituales como la hípica o la ajedrez. La cuenta atrás ya está en marcha para Algeciras, que celebrará la edición número 22 en 2019. Objetivo mejorar las cifras, 867 escolares de 11 y 12 años han vivido en esta cita tarifeña una experiencia para el recuerdo. Algeciras, representada por el delegado de Deportes del Ayuntamiento, Javier Rodríguez, disfrutó de esta jornada de convivencia, que son los Juegos Deportivos del Estrecho. Sí, la verdad que este es el resultado, año tras año, cada una de las ciudades que tienen que organizar los Juegos Deportivos del Estrecho se esmeran, hacen un gran sacrificio para que todo salga a la perfección. Acaban de inaugurarse estos Juegos Deportivos del Estrecho, donde tenemos que agradecer a la ciudad de Tarifa que haya una vez más, un año más, acogido estos Juegos donde los niños van a disfrutar muchísimo. Muchísimas novedades en estos Juegos Deportivos del Estrecho, donde a Tarifa ha querido innovar con algunos deportes de agua, como Capital del Viento, del Winsur, del Kaysur, y tenemos que agradecer la labor que ha hecho la consejera Lucía Trujillo, así como el alcalde, para albergar estos Juegos. Y nuestros deportistas, más de 300 deportistas, prácticamente todas las modelos deportivas que podíamos tener en nuestra ciudad, pues también hay que representar la ciudad de Algeciras. Los Juegos Deportivos del Estrecho nacieron en 1998, cuando de forma conjunta Ceuta, Algeciras y Gibraltar decidieron crear un evento deportivo que sirviera de motor al fomento de la convivencia entre la juventud de ambas orillas, favoreciendo la comunicación y el contacto entre los jóvenes mediante el deporte. Completan la relación de ciudades implicadas en los Juegos Deportivos del Estrecho, la línea San Roque, los barrios y Tarifa. Pues sí, afortunadamente ya son más de 20 años los que se están celebrando estos Juegos, no ha decaído, por lo tanto que una competición dure tanto tiempo y que yo espero que siga tres veces más por lo menos, es algo que a todos los que iniciamos aquella andadura pues nos llena de satisfacción, lógicamente. Y en Algeciras se ha celebrado la sexta edición del Trofeo Feria de Waterpolo, una edición que se ha desarrollado con una muy buena participación de 11 equipos de ocho clubes diferentes. La piscina del pabellón cubierto Ciudad de Algeciras ha sido testigo de un fantástico fin de semana de Waterpolo base en categoría Alevín. El Emafesio Algeciras ha disputado frente al campeón del Campeonato de Andalucía la plaza que le daba acceso a la final y los chicos dirigidos en esta ocasión por Manu Carrillo plantaron cara durante todo el encuentro y no pudieron llegar al final con victoria 7-9 a favor del equipo sevillano. Ya solo quedaba intentar subir al cajón en la tercera posición frente al DKV Jerez, partido muy igualado donde los algecineños han tenido poco acierto entre los tres palos, además de la dura defensa de los dos equipos que no querían dar oportunidad al contrario, como muestra el corto marcador con el que se saldó el partido, terminando con un 1-3 a favor del equipo jerezano. El Emafesio Algeciras B ha obtenido una meritoria octava posición dejando ver que la próxima temporada se lo van a poner difícil, al contrario. Durante el trofeo los entrenadores de todos los equipos participantes votaron al mejor portero y al mejor jugador de la competición y en esta ocasión hay que felicitar a Nacho Gómez, portero del Emafes Algeciras A, que han considerado el mejor del trofeo que ya Gutiérrez del club a tres por dos hermanas como el mejor jugador. Es un torneo especialmente para nosotros muy preparado, son dos días a máximo nivel, agradecer a la delegación el esfuerzo que hace en ceder una instalación para disfrutar con todos los niños como aquí podéis ver y simplemente esto, disfrutarlo y sacar el máximo rendimiento con esta espectacular situación y todo. Sí, correcto, intentamos hacer un crecimiento sobre todo de volumen de equipos, todo. Es complicado, ya te digo, porque los equipos de fuera es difícil que puedan llegar a estas algeciras, las conexiones digamos que son dificultosas, pero bueno, nuestro objetivo es eso, intentar conseguir más equipos de fuera de la comunidad, que actualmente eso lo hemos conseguido los de Andalucía y este año por primera vez viene el equipo de Gibraltar y la medida de lo posible sobre todo acercarnos sobre todo a los equipos de Madrid, que tienen una buena conexión y poco a poco, pues mira, a ver si podemos llegar a aumentar hasta 16 equipos. Y la delegada de Pesca Laura Ruiz y el presidente de la Federación Andaluza de Pesca Deportiva, José Luis Gan Fornina, ha presidido en el Hotel Mercur la entrega de premios del séptimo campeonato de España de Corcheo Mar, en su categoría absoluta, que se ha disputado este fin de semana en Algeciras. Así, el club ubriqueño se ha proclamado campeón del torneo, quedando Náutico, URTA y Masangrel, en segunda y tercera posición. Cabe destacar que dado que resultaba clasificatorio para el campeonato de Europa, habrá dos equipos andaluces que van a representar a España en la competición europea. Gan Fornina ha manifestado que el campeonato ha estado muy reñido, siendo una sola pieza la decisoria para proclamarse campeón, al tiempo que ha agradecido la colaboración y acogida de la ciudad de Algeciras. Y multitudinaria la clausura de los Juegos Municipales 2017-2018, en los que han participado 12 escuelas públicas, dos concertadas y una privada, sumando 396 jugadores participantes, compuestos por las categorías Prebenjamín, Benjamín y Alevín. Han estado presentes desde la directiva, cuerpo técnico de los diferentes equipos del club y jugadores del primer equipo y cantera, hasta el concejal del Ayuntamiento de Algeciras, Diego González. Desde el club felicitan a todos los participantes en estos Juegos Municipales y esperan que sigan practicando este deporte y que lleguen a formar parte de los equipos federados de nuestro club. Y en Balonmano Playa, grandes resultados para los equipos de Algeciras, con triunfos importantísimos, tanto a nivel continental y la geografía española, demostrando que la temporada se puede presentar llena de triunfos. El Balonmano Playa Algeciras se gronó como campeón del primer torneo de la temporada playera tras los encuentros previos de la fase de grupos de la jornada del sábado en la mañana del domingo. Además, se alzaron como triunfadores de la Arena 500 de Utrera. En la final senior, los chicos del Balonmano Playa se impusieron por 0-2 al Balonmano Torreón de Mijas, haciendo valer el gran torneo de los algecireños, enviando el trofeo a tierras del campo de Gibraltar. En la final juvenil del Balonmano Torreón de Mijas, que contaba con cinco jugadores del Balonmano Ciudad de Algeciras, cayó ante Balonmano Playa Barbate por 1-2, obteniendo la plata. Y en Féminas, un nuevo éxito del Club Balonmano Playa Algeciras, que tras proclamarse campeón de temporada pasada, volvía al podio de la ETV Finals gracias a la medalla de bronce cosechada en el partido, en el que las de Iván López se imponían por la vía rápida al Team Poland. Un nuevo éxito para el conjunto algecireño, que pese a no poder revalidar el título europeo, sigue sumando medallas a su ya extenso palmarés nacional e internacional. Meritorio bronce que permite a las andaluzas permanecer en la élite del Balonmano europeo en un gran comienzo de temporada para el potente equipo algecireño. Y completando los fantásticos resultados de los equipos españoles en Polonia, el grupo Jopis Sevilla, con las algecireñas Lara Lozano y Laura Gil, se hacía con un meritorio séptimo puesto en su debut de la competición. Y por último, el alcalde José Ignacio Landaluce ha persiguido el acto de entrega de premios del decimotercer torneo escolar de ajedrez organizado por el Ayuntamiento de Algeciras e incluido en la oferta educativa municipal, que con más de un centenar de participantes se ha desarrollado en el centro comercial Bahía de Algeciras, siendo un rotundo éxito. El torneo se ha disputado mediante un sistema de competición suizo a cinco rondas de 15 minutos por jugador a caída de bandera. Y todo el torneo ha estado regido por las leyes FIDE para ajedrez rápido. Así han recibido premios los primeros clasificados de cada categoría. Ruiz ha agradecido la colaboración prestada por el centro comercial, que además de ceder sus instalaciones, aportó los trofeos y regalos que recibieron los mejores clasificados, así como las mesas, sillas y megafonía necesarias para el desarrollo de la actividad. Bueno, pues hasta aquí el mundo del deporte. Ha habido más noticias en el fin de semana. Mañana se las contaremos aquí mismo, en Redacción Deportes. Gracias, como siempre, por estar ahí. Que pasen una muy buena noche. ¡Gracias!